Carolina de Morás y su matrimonio con Felipe fue una idea como de último minuto. La animadora Carolina de Morás entregó detalles de su ceremonia de matrimonio con el exministro de Justicia, Felipe Gulnes, que se realizó de manera reservada en noviembre pasado en la ciudad de Valparaíso. La pareja, que lleva siete años de relación, organizó un evento pequeño para sus cercanos. El que según la exconductora del Festival de Viña del Mar surgió a último minuto. La idea de casarnos fue una idea como de último minuto, y dijimos ya hagamos algo, nuestra relación siempre ha sido muy de nosotros dos y este fue el hito social que hicimos. Expresó la comunicadora al programa Buenas Noches a Todos de TV Chica N. De Morás enfatizó que la ceremonia fue mucho más chiquitita de lo que se comentó. Tú sabes cómo es el espectáculo. Al final era mi familia, la familia de mi marido y un par de amigos de toda la vida. Carolina de Morás aseguró que su boda con el exministro del expresidente Sebastián Piñera estuvo a la altura de la forma en la que han llevado, siempre en un bajo perfil. Fue el hito social que hicimos, nuestra relación siempre ha sido de nosotros dos, recalcó. La exmodelo destacó que en el matrimonio lo pasó increíble, porque fue como yo quería. Fue un matrimonio con un super buen día y con una persona que nos hizo unos asados al palo que te mueres, entonces no quería nada más. La idea era eso, hacer un asado porque en los matrimonios muy elaborados siempre salen pelando. Acá yo creo que también salieron pelando, pero por lo menos se fueron llenitos, bromeó.